Te hace tiempo, te como yo Te hace tiempo, me gustaba Y ahora que te vuelvo a ver Otra vez robaste mi atención Aparece, se me puse con él Acertado, él no te quiere Y conmigo aprenderás Otra vez a caminar No puede ser Solo me he dado otra vez No llores más Solo me he dado otra vez Y las noches pasarán Y los días que te van Y otros días que no estás Y los días que te suman Las semanas que no duran Y otra vez tú ya te vas Otra vez, otra vez Y tú ya te vas Otra vez, otra vez Y ya no estás Otra vez, otra vez Y tú te irás Otra vez, otra vez No puede ser No puede ser Solo me he quedado Otra vez No llores más Solo me he quedado Otra vez Y las noches Y las noches pasarán Y los días que te van Y otros días que no estás Y los días que te suman Las semanas que no duran Y otra vez tú ya te vas Otra vez, otra vez Tú ya te vas Otra vez, otra vez Y ya te irás Otra vez, otra vez Tú no te vas Otra vez, otra vez No estás Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez O тайo